de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Hoy los candidatos van a realizar una serie de actos de cierre de campaña en distintos puntos de Santiago. Sí, para conversar sobre estos comicios vamos a tomar contacto con el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, a esta hora. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, Sebastián Fletcher, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ¿cómo ve ya las últimas horas, no? Hoy a la medianoche se cierra, lo decíamos ahí, las campañas de ambos candidatos y por qué el candidato José Antonio Kass elige cerrar esta tarde ahí en el Parque Araucano, si hay algo en la estrategia de campaña, ¿cómo lo ve usted? Bueno, primero señalar que se realizaba una campaña en que todos y cada uno de los liderazgos, tanto de Renovación Nacional como de Chile Vamos, se han desplegado a Arica Magallanes para lograr una mayor participación electoral posible y también tener apoderados de mesa en cada una de las mesas receptoras de sufragio. De igual manera, en el día de hoy, José Antonio Kass tendrá en pocos minutos más la apertura, junto con el que habla, de la segunda cumbre iberoamericana de líderes por la libertad y la democracia. Estaremos junto a líderes del continente pidiendo efectivamente apoyos para aquellos que están liderando las ideas de la libertad y las bases democráticas de la institucionalidad en cada uno de los países del orden. Estaremos con el presidente Guaidó, presidente encargado, con el expresidente Lacalle, y estaremos también con el presidente de Ecuador, que nos acompañará, entre otras importantes figuras, como Rosa María Payá, Leopoldo López, que sin lugar a duda han sido testimonios de la lucha por la libertad y la democracia en sus respectivos países. Y también tendrá, José Antonio Kass, en la noche, un cierre en el Parque Abucano en la región metropolitana, pero será simultáneo en la mayoría de las capitales regionales y, por tanto, estará en simultáneo en todos y cada uno de los eventos. Por tanto, lo que ha hecho José Antonio Kass es, de alguna manera, tener presencia a través de la transmisión en directo desde el acto de cierre en el Parque Abucano en todas y las demás regiones del país. Este encuentro en este foro es una forma de contrarrestar el apoyo de Michelle Bachelet a Gabriel Boric. ¿Cómo se entiende eso en el cierre de la campaña? Estaba programado muchísimo antes la segunda cumbre iberoamericana de líderes por la libertad y la democracia, y que busca efectivamente lograr en los países de Iberoamérica la creación de una alianza por la libertad que sea un contrapunto al foro de San Pablo. Hemos estado trabajando en este tema junto con Casado del Partido Popular Español, lo hemos estado trabajando con la Upla, la Unión de Partidos Latinoamericanos, con liderazgos como el del presidente de la calle, y básicamente lo que aspiramos es a poder generar mayores niveles de coordinación entre los partidos y colectivos de Iberoamérica que defienden con mucha fuerza las ideas de la libertad. Bueno, tocó que coincidió con el cierre de campaña, por tanto tendremos un acto de cierre muy potente que va a ser transmitido por plataformas digitales y esperamos efectivamente la participación amplia de los chilenos. Senador, ¿cómo evalúa usted el desempeño de los partidos del bloque oficialista en esta campaña para la segunda vuelta? Pensando en que era uno de los primeros objetivos de José Antonio Kast, el poder alinear efectivamente a los partidos y a los candidatos de la primaria de Chile, vamos, detrás de su campaña, pensando en esta recta final, digamos. Nos hemos desplegado con alma, con corazón y convicción desde Arica a Magallanes, todos y cada uno de los liderazgos directivas, dirigentes, militantes de Arica a Magallanes. Y esto es muy importante porque nuestra coalición es la más grande, con la mayor representación en el Parlamento después de la última elección parlamentaria. Y sin lugar a dudas nuestros partidos tienen musculatura territorial, todos sumados con alma, con convicción, las figuras de renovación nacional en Estado en la campaña, desplegándose por Chile, por de pronto los miembros de la directiva, los parlamentarios como Angela Zabás, Cotos Andón... Sin embargo, de los candidatos presidenciales, de los candidatos de la primera vuelta, no hubo mucha visibilidad de ellos, ¿no? Ignacio Griones apareció junto a José Antonio Kast, Sebastián Sichel le envió una carta con ciertas garantías, pero tampoco tuvo presencia territorial, digamos, y eso puede ser relevante pensando en esta segunda vuelta. No, la musculatura de verdad la tienen los partidos, y eso es la verdad. ¿No era relevante? En la medida que nosotros... O sea, por supuesto que siempre suma, pero la musculatura de los partidos es lo que va a hacer la diferencia en esta campaña. Y yo he señalado que tenemos amplias expectativas para este domingo, esperamos ganar la elección presidencial, ojalá por un amplio margen, pero esta es una de las elecciones más reñidas desde la vuelta de la democracia, justamente porque esta es una elección binaria, donde las 12 coaliciones que llegaron a la elección de la segunda vuelta no han participado en la gestión del gobierno de los últimos 30 años. Por tanto, es una elección, efectivamente, que se da en un contexto distinto de polarización del país, pero ciertamente nosotros realizamos una gran tarea de aportar al plan de gobierno de José Antonio Kast. Y Chile Vamos es garantía, primero, de gobernabilidad, y segundo, garantía de moderación del futuro gobierno de José Antonio Kast. ¿Y es moderación cuando el abogado Raúl Mesa sale en defensa de esta campaña de José Antonio Kast, defendiendo además su nexo con militares que están acusados de delitos de lesa humanidad, por ejemplo, que fue el principal, que él mismo pidió reunirse con muchos de ellos, que hay que escuchar a las personas, por ejemplo, lo mencionaba en una nota que revisábamos hace poco. ¿Eso es también una moderación del candidato o de la campaña de José Antonio Kast? ¿Qué puede tener relación con la campaña, lo que diga o no el señor Mesa? Defendiendo precisamente lo que representa José Antonio Kast, por eso le pregunto. Ah, pero te estoy hablando, uno no se puede hacer cargo de los apoyos. Pero usted está hablando de moderación y lo importante de la campaña, y yo le estoy preguntando algo que tiene que ver con la campaña. Por lo mismo, se lo estoy señalando con toda la fuerza del caso. Chile Vamos, al cual no pertenece el señor que usted menciona, es garantía de moderación. Nosotros somos 24, tenemos 24 senadores de 50 en el Parlamento, como Chile Vamos, tenemos 53 diputados en la Cámara, y ciertamente somos garantía de moderación de un discurso centrista, de la necesidad de poder conquistar al elector del sentido común para este domingo. Entonces no le da importancia a la... Seguramente tampoco se hace cargo, a lo mejor de... La verdad que se ha escuchado poco de algún liderazgo del Partido Comunista Bueno, pero yo le estoy preguntando, Raúl Mesa, entonces le hace mal a la campaña, porque si usted dice que no tiene, o sea, no se hace cargo de eso, de alguien que está haciéndose parte también de José Antonio Casi, su campaña y lo que él representa, ¿qué pasa con esas declaraciones? ¿Le hace mal porque no es de la moderación? ¿Cuál es su opinión? Pero le vuelvo a insistir, que uno se puede hacer cargo de las declaraciones de aquellos que sean parte del corazón de la campaña, de aquellos que estemos en la campaña, de aquellos que hemos estado desplegados de Arica Magallanes. No se pueden hacer cargo los candidatos, como supongo tampoco se hace cargo Gabriel Boric de lo que opine algún miembro del Frente o algún miembro del PC, que se han escuchado pocos en esta campaña. Entonces uno se puede hacer cargo de lo que puede hacerse cargo, de la dirección general de la campaña y de los liderazgos del sector que estamos apoyando con mucha fuerza para que José Antonio Casi pueda ganar la elección presidencial. Senado Chaguán, usted planteó que esta elección bien podría ir a los tribunales electorales, decía, esta segunda vuelta. ¿Por qué lo plantea? ¿Por qué o con qué antecedentes plantea esto? Que genera al final cierta sensación de incertidumbre, como si faltara, pensando en el balotaje. Primero señalar que esta es una elección completamente distinta a la que hemos tenido desde el retorno a la democracia. Primero porque dos fuerzas políticas que han estado en la gestión del poder en los últimos 30 años están en la segunda vuelta. Segundo, porque los dos candidatos han hecho un esfuerzo importante, particularmente José Antonio Gás, de incorporar los elementos programáticos aportados por las directivas de los partidos de Chile Vamos. Y ha sido, yo diría que tenemos un plan de gobierno muy centristas en los que temas como el multilateralismo, el tema como el respeto a los derechos humanos, como eje central de las políticas públicas, temas que tienen relación con el reforzamiento del Ministerio de la Mujer, el asumir el cambio climático y otros, son parte esencial, eje esencial de este plan de gobierno. Y en ese contexto, yo he señalado que esperamos que la diferencia sea volgada, pero ciertamente acá es posible que haya un resultado estrecho. Y mis palabras estaban enfocadas fundamentalmente para motivar a nuestros electores, a nuestros electores, aquellos que creen en la libertad y en las bases de la institucionalidad democrática. Y en el reformismo con institucionalidad, a que primero concurran a las urnas y segundo, que tengamos apoderados de mesa en cada una de las mesas de sufragio. Esperamos tener 60.000 apoderados de mesa en cada una de las mesas de sufragio. Senador, para ser bien preciso entonces, esto tiene que ver con la proyección que usted hace de un resultado muy estrecho, más que con algún tipo de irregularidad, porque así fue interpretado por el pueblo, no como una advertencia de ese tipo. No, nosotros somos absolutamente y esencialmente demócratas. Y lo que nosotros esperamos es que la elección de este domingo sea lo más masiva posible desde el punto de vista de la participación electoral. Eso es lo primero. Nosotros proyectamos una participación sobre los 7 millones de electores. Ojalá poder llegar a bordear los 7 millones y medio, 8 millones de electores. Sería extraordinario para aquellos. Y lo segundo, nosotros estamos haciendo un llamado permanente para que nuestros apoderados de mesa estén presentes en cada una de las mesas receptoras de sufragio. Más de 42.000 en todo el país. Aspiramos tener 60.000, considerando los apoderados generales. Y eso implica que es relevante tanto la elección misma, conquistando el corazón de los sectores moderados, los sectores de centro, como también a aquellos militantes o adherentes que habitualmente votaban por la democracia cristiana, el partido radical, a convocarlos a votar por nosotros. Y de hecho han habido movimientos importantes. Ustedes han visto la declaración pública que ha encabezado Eduardo Díaz del Río y que ha permitido que parte importante de las familias fundadoras de la democracia cristiana hoy día esté apoyando a la candidatura de José Antonio Kass. La reunión que hubo en la casa del ex senador José Dín Zabás, donde José Antonio Kass se reunió con militantes y adherentes del partido democracia cristiano. Eso habla efectivamente que acá se está reconfigurando el mapa electoral y ya se reconfiguró con la elección parlamentaria y ahora, después de esta elección presidencial, lo vamos a manifestar con mucha fuerza. Y por otra parte, llamar a tener apoderados de mesa en cada una de las mesas de sufragio, que es fundamental. ¿Y en qué minuto, senador, cuando usted hacía vuestras proyecciones o como se leyó por lo menos de ir a una resolución a los tribunales electorales, tiene que ver con la motivación? Porque eso también generó, en su minuto, generó un poco de ruido o un manto de duda incluso que podría haber por parte suya, con las declaraciones que había hecho. No, ninguna duda. Muy por el contrario. Somos esencialmente moratarios. Nosotros estamos llamando a nuestros electores. Nosotros le estamos hablando a aquel que está y que supone, al igual que nosotros, que esta es una elección de la más importante y que va a marcar los próximos 30 años. Y, por tanto, es vital que las personas que habitualmente no son protagonistas de los procesos electorales lo sean esta vez. Y tenemos una elección que esperamos, por supuesto que aspiramos a que tengamos una diferencia sustantiva y una ventaja en la próxima elección. pero estamos frente a un resultado incierto porque va a depender fundamentalmente de la movilización de los electores. Y por eso es tan importante hablarles a ellos para que, en definitiva, puedan concurrir a las urnas este domingo. Y esperamos, por el bien de Chile, que la participación electoral sea lo más amplia posible. A partir del día lunes próximo, más allá de quien gane, sabemos que Chile lo construimos entre todos y Chile debe ser una mesa donde quepan todos y cada uno de los chilenos. Bien, senador Chaguán, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao.